El padre Pio de Pietrelcina puso en la cumbre de su vida y de su apostolado la cruz de su señor como su fuerza, su sabiduría y su gloria. Inflamado de amor hacia Jesucristo, se conformó a él por medio de la inmolación de sí mismo por la salvación del mundo. Francesco Foggiorni nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia. A los 16 años de edad ingresó al noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos y recibió el nombre de Fray Pio. Fue ordenado sacerdote en 1910 y por motivos de salud permaneció en su familia durante seis años. En 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo. Luego de ocho años de sacerdocio, recibió los estigmas de Cristo en sus manos, pies y costado izquierdo y los llevó hasta poco antes de morir. El santo padre Pio vivió en plenitud su vocación sacerdotal mediante la dirección espiritual de los fieles, la reconciliación sacramental de los penitentes y la celebración de la Eucaristía. Él decía que el momento cumbre de esa actividad apostólica era la celebración de la Santa Misa. Además trabajó por las familias más pobres con la fundación de la Casa del Alivio del Sufrimiento. Para el padre Pio la fe era la vida. Quería y hacía todo a la luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente a la oración. Pasaba el día y gran parte de la noche en coloquio con Dios. El amor de Dios le llenaba totalmente, colmando todas sus esperanzas. La caridad era el principio inspirador de su jornada, amar a Dios y hacerlo amar. Su preocupación particular, crecer y hacer crecer en la caridad. Por más de 50 años acogió a todos los que acudían a su confesionario en busca de consejo y consuelo. Cuando sufrió investigaciones y restricciones en su servicio sacerdotal, todo lo aceptó con profunda humildad. Ante acusaciones injustificadas y calumnias, siempre cayó confiando en el juicio de Dios, de sus directores espirituales y de su propia conciencia. Su salud empeoró rápidamente en sus últimos años de vida. Falleció el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años de edad en San Giovanni Rotondo. En los años siguientes a su muerte, la fama de santidad y de milagros creció constantemente. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1999 y canonizado en el año 2002.